¿Quién es Venom Zombie de la Tierra 2149? Ahí lo podemos ver en Marvel Zombies del 4-5, siendo que su historia comienza con la llegada de Galactus a la Tierra, ya que su heraldo Silver Surfer no regresó, dejando al devorador de mundos bastante molesto, atacando sin piedad a los zombies del lugar, acabando con la mayoría de ellos con bastante facilidad. Sin embargo, un pequeño grupo de héroes zombies logran escapar del poderoso ataque de Galactus, decidiendo reunirse en otro lugar para pensar en cómo derrotarlo, siendo que ya al estar alejado del ataque de Galactus, comienzan a pensar en un plan para acabar con el devorador de mundos, a lo que Ant-Man tiene la idea de regresar a su viejo laboratorio, para crear un arma que podría derrotar a Galactus, siendo así como todo el equipo de héroes zombie, se dirigen al laboratorio de Ant-Man. Sin embargo, mucho más tarde, cuando el equipo de héroes regresaron donde estaba Galactus, se encontraron con la gran sorpresa, de que una gran cantidad de villanos, entre ellos el mismísimo Venom, estaban reunidos para luchar contra Galactus, logrando hacerle un poco de daño, siendo así como los héroes zombie aprovechan la extracción de los villanos, sacando una gran arma, para apuntarla contra Galactus, mientras Iron Man se encargaba de configurar el arma, a lo que Ant-Man aclara que solo podrán dispararlo una vez, así que deben sincronizar su rayo energía en el arma, terminando por disparar a todos a la vez, cargando por completo el arma, siendo que el disparo logra impactar en Galactus, y aunque no fue un tiro directo, hizo el suficiente daño como para hacer caer al poderoso Galactus, haciendo que los villanos se retiren del lugar, para no terminar aplastados, logrando salvarse la gran mayoría, los cuales notaron la presencia de los héroes, siendo así como los villanos reclaman a Galactus como su comida, a lo que Venom afirma que quiere comer su cerebro, pero los héroes no se quedarían atrás, reclamando a Galactus como su comida, comenzando así la inevitable y clásica lucha entre héroes y villanos, siendo que Spider-Man y Venom al verse cara a cara, vuelve su enemistad, afirmando a Venom que por fin tendrá su última oportunidad, para acabar con Peter Parker, a lo que responde Spider-Man que en esta ocasión no tendrá éxito, pero de repente, el primero a atacar es Venom, rasguñando el pecho de Spider-Man, a lo que este dice que eso es inútil, para después darse la vuelta, lanzando un rayo de energía a la espalda de Venom, terminando por atravesarla hasta salir por su pecho, siendo así como Spider-Man, se burla de Venom diciéndole que antes era más ágil, mientras Venom junto a Eddie comenzaban a morir, ya que su huésped y el simbionte fueron gravemente heridos, terminando por caer al suelo, mientras Spider-Man se despide de Venom, diciéndole en forma de burla, que eso rompe su frío y muerto corazón, alejándose del lugar, mientras la lucha entre héroes y villanos continuaba, siendo así el final de Venom Zombie, Esta versión de Venom cuenta con las mismas debilidades del Venom original, como el fuego y los sonidos fuertes, y como podemos ver, también los rayos de energía que consiguió Spider-Man. ¡Gracias!